Ya han visto esas imágenes, primero un atentado en una estación de tren de un grupo de asesinos que se ha infiltrado con la muerte de seis personas y luego, posteriormente, un ataque con misiles desde Irán. Esto está pasando ahora mismo en Tierra Santa, en Israel. Después de que Israel lanzara su ataque contra Hezbollah y contra Hamas y matara a dos líderes de esos grupos criminales, Irán ha respondido y ha respondido con un ataque directo a Israel, amigos. Estamos al borde de un posible conflicto mundial. Israel, hay que recordarlo, que es un país con armas nucleares y el conflicto puede ser un auténtico polvorín para que se extienda por todo Oriente Medio. La situación es muy, muy grave. Estas cosas se saben cómo se empiezan, pero no cómo se acaban. Ya hubo en su momento un ataque de Irán, que fue un auténtico fracaso. Murió o asesinaron presuntamente al presidente iraní en un helicóptero, pero parece que este nuevo ataque ha pillado por sorpresa a Israel y ahora piden también su venganza. Estados Unidos está tratando de pararlo de momento. Ya en su momento, esta mañana, habían mandado más de 3.000 tropas más a la zona. Pero ojo que esto, esto que está pasando, pone en alerta máxima al mundo occidental. Mientras tanto, la agencia de noticias iraní, el enemigo número uno de Occidente, alabando a Pedro Sánchez, a un Pedro Sánchez que se ha puesto desde el minuto uno a favor de los grupos terroristas, tanto de Hamas como de Hezbollah, y lógicamente lo están aplaudiendo los países del eje del mal. Y en el gobierno de España pelea entre el ministro de Exteriores y Yolanda Díaz precisamente por esto. Estamos en una situación, amigos, lamentable, porque hay que recordar una cosa, lo queramos o no, Israel es la vanguardia de la lucha contra el Islam y contra el eje del mal. Si esa vanguardia es derrotada, tendremos la frontera en el sur de Europa. Y, curiosamente, Sánchez, el sur de Europa es España. Por lo tanto, esto ya no es cuestión de quién son los buenos ni quién son los malos. Es cuestión de que es una situación de supervivencia. Y ojo, que Israel no se anda con chiquitas. Israel no es un país que se pueda permitir ninguna tontería, porque una tontería que se permita a Israel, al estilo occidente, desaparece del mapa. Luego hablaremos largo de todo esto, largo y tendido de todo esto, porque, amigos, atención, las mafias, las cloacas, acaban de atentar contra Víctor de Aldama. Víctor de Aldama, el hombre clave en las tramas Coldo Ábalos, el hombre clave en las maletas de Delsi Rodríguez, el hombre de contacto de Begoña Gómez en todo el tema de Globalia, el hombre clave en el rescate de Globalia, el hombre clave entre el hermano de Pedro Sánchez y Víctor de Aldama. Víctor de Aldama, amigos, si mañana estornuda, puede derribar a Moncloa y a Ferraz. ¿Qué quiere decir? Que si mañana habla, se acabó, se acabó el sanchismo y se acabó esta lacra del socialismo. Y luego lo hablaremos, luego les contaremos, amigos, porque, atención, ha sufrido un atentado al estilo de las mafias de los narcoestados hoy en España. Su coche ha sido tiroteado, menos mal que estaba vacío. Y todo esto coincide con que la investigación, atención, la investigación de la UCO ya tiene los informes de lo que venía en el móvil de Aldama, en los pendrive, en los ordenadores y, ojo, siguen investigando el pendrive de Koldo. El pendrive que, supuestamente, Koldo sustrayó a Ábalos. Cuando esas investigaciones estén encima de la mesa, al Lama no le va a quedar más remedio que negociar. Luego hablaremos de eso, porque, sorpresa, sorpresa, ¿Quién ha aparecido dando un discursito y hablando de transparencia? Sí, vengo a la conseguidora. Sí, señores, esta gente no tiene vergüenza alguna, vergüenza alguna dando consejos y diciendo que las ONGs tienen que ser transparentes. Tan transparentes como tu máster, como tus cátedras, tan transparentes como los contratos que recomendabas que se lo dieran esos contratos millonarios a barra vez, tan transparentes como tus noches en San Petersburgo con Hidalgo, tan transparentes como tus reuniones con Hidalgo días antes del rescate, tan transparentes como tus relaciones con Laufer, tan transparentes como tus vuelos a República Dominicana. ¿A eso te refieres, Begoña? Vamos a escucharla, porque es digno de escuchar, amigos, la indecencia, la obscenidad de la pichona de la Moncloa. Los jóvenes quieren ser protagonistas, protagonistas de esta transformación, pero claro, con una contribución que pasa del donativo a la acción. Es decir, hoy buscan algo más que hacer una donación económica, buscan comprometerse con una comunidad, buscan comprometerse con un colectivo. Es decir, la generación Z busca una colaboración más directa. Pues ahí tenemos, amigos, a la pichona, hablando de transparencia, hablando de donaciones. Esto es de Aurora Boreal. Que los pichones de Moncloa hablen de transparencia. Son los mismos que hablan de bulos y de mentiras. Pero, amigos, es que aquí no hay bulos, no hay mentiras. Simplemente damos información. Mientras Sánchez da desinformación. Es el gobierno de la desinformación, de la censura. Y es que esta señora va a tener que responder de muchas cosas. Ojo, que va a tener que responder de muchas cosas, porque no solo está imputada por dos delitos, sino que posiblemente puede estar imputada por tres delitos más. Y por los que les puedan caer. Pero es que en Moncloa, ha habido ayer, se estaban tirando de los pelos. Directamente se estaban retirando de los pelos. Gritos, que lo que pasa con este juez, por qué no entregar la documentación. El juez peinado no tiene culpa de que el secretario no haya entregado. La documentación no deja de entregar. De que la Audiencia Provincial de Madrid quiera juzgar tres recursos de golpe. Cosas extrañas en un procedimiento. El juez peinado no tiene culpa de esto. Sin embargo, amigos, los gritos en Moncloa hablaban de que el juez peinado quiere dar un golpe de Estado. ¡Atención! Nos estaban contando que el juez peinado quiere dar un golpe de Estado. ¿Contra quién? ¿Contra una pandilla de delincuentes que presuntamente han cometido delitos? ¿Y que quiere juzgarlos? ¿Para ustedes eso es un golpe de Estado? Hay que recordar que un golpe de Estado es quien lo da y que se levanta contra las leyes establecidas o el régimen establecido. Por ejemplo, vuestro socio de gobierno. Por ejemplo, el golpe de Estado que dio el Partido Socialista en el año 34. Por ejemplo, la revolución que hicieron los socialistas en el año 17. Eso es un golpe de Estado. Que perfectamente sabéis lo que es. Pero que un juez intente aplicar la ley, decir que es un golpe de Estado. ¿En qué planeta vivimos? Mientras tanto, la prensa de izquierda, jaleando esas críticas, diciendo más o menos que el juez peinado está metiendo la pata en todo el procedimiento, que el juez peinado esto, que el juez peinado lo otro. No, no, no. El juez peinado está actuando como Dios manda, cumpliendo toda la legalidad vigente e investigando a unos presuntos delincuentes. Nada más y nada menos. Pero acusarle de golpe de Estado. Hasta esos niveles estamos. Pero es que, ¿por qué hablamos de que estamos ante un gobierno autócrata que nos lleva directamente a un Estado totalitario? Porque, amigos, cuando los políticos, tanto los que están en el gobierno como los que son socios de gobierno, no responden a los periodistas y no dan ningún tipo de explicaciones y solo quieren responder a esos periodistas cuyas preguntas están pactadas, Lógicamente, estamos ante un gobierno que no es un gobierno transparente y que no busca informar a la población, sino directamente mentir mensajes de mentiras y ocultar la verdad. Vamos a ver hasta cuántas veces esta gentuza no ha respondido a preguntas en el Congreso de los Diputados a periodistas independientes. Desaviarlo. Portavoz, preguntarle si el gobierno de España rechaza la orden de detención contra el presidente electo de Venezuela, el señor Edmundo González. Hay una comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores que debiera alerta. Muchas gracias. Portavoz, preguntarle qué le parece que el régimen de Maduro haya ordenado el arresto del líder opositor, Edmundo González. Perdón, tengo que salir porque me dicen que entra. La siguiente persona. Bueno, muchas gracias. La señora Belarra, una pregunta. ¿Usted reconoce a Venezuela como una dictadura? ¿Sigues aquí? Pero es que no quiero estar al lado de este señor, no me da la gana. Es que no me da la gana. Bueno, pues, buenos días. ¿Cómo pueden derogar la ley Mordaza y a la vez amordazar a los medios de comunicación, señora vicepresidenta? ¿Derogar la ley Mordaza y amordazar a medios de comunicación? Es una pregunta, simplemente. Hablamos de libertad, pues, si puede contestar. Pues ya lo tenemos, amigos. ¿Cómo se puede aplicar una ley Mordaza contra los medios de comunicación y hablar de libertad de prensa? Es imposible. O sea, esta gente no responde. El pachi, directamente, en vez de responder, léase usted. Pero es que esta gente ha amenazado directamente a periodistas. Es que esta gente ha insultado directamente a periodistas. Es que cuando el gobierno hace el control al periodismo, cuando el gobierno hace el control a la oposición, no estamos en una democracia. Cuando el gobierno persigue a los jueces, no estamos en una democracia. Estamos en Venezuela, amigos. Y esto es lo que está pasando con Pedro Sánchez. No solo persigue a los periodistas, a los jueces, sino que va hacia la oposición. Y mientras tanto ya hay tiros en las calles. Ya están tiroteando los coches de la gente incómoda. De la gente incómoda que puede, con sus declaraciones o con lo que sabe, hacer que de un soplido caiga Moncloa y Ferraz.